Música 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 y no hay que ser ya. Ah, papi, goto y mojá, que y corigüe yo a mi hupe, ah, cojá, no te salve, me dejé tu ma puertá. De no iru a cuy botú, a jamilá y cuájezá, y matá cuy la ipiruma, aipo te ojo y pa, de no iru a camba, de no iru a cuy la ipiruma, a jamilá y cuájezá, a jamilá y cuájezá, a jamilá y poñéñuá. ¡Gracias! 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 Despertar, niña hermosa, aunque tu sueño está profundo, a la hora que tú duermes yo vago por este mundo. Desperta niña hermosa, date vuelta al otro lado Dale beso a tu almohada, dígale que a mí me has dado Desperta niña hermosa, date vuelta al otro lado Dale beso a tu almohada, dígale que a mí me has dado Cantaba los pajarillos a las dos en tu ventana Te los da los buenos días, lucero de la mañana A las cinco de la mañana, ahí viene la aurora Hacia con sol a mí, mi prenda encantadora A las cinco de la mañana, ahí viene la aurora Hacia con sol a mí, mi prenda encantadora Hacia con sol a mí, mi prenda encantadora Hacia con sol a mí, mi prenda encantadora Adorada, reina mía Adiós, mante, mi tesoro Adiós, mante, mi alegría Adiós, mi única esperanza Adorada, reina mía Hacia con sol a mí, mi prenda encantadora 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 No va a esa llave 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 Ay, madre, tú, tomo bebé Música Música A genducen de Yurugi, Esperanza, Panambí, Roja y Jucos, Eremí, Eremina, por favor Eres corano del amor, no piensas ser tan tirana, cuidado rosa temprana, de la raposa picaflor Hay arqueines, selleje, se cuine a pedazos, los esaron a otro brazo, Roja y Jucos, la nire A jurar, a prometer, de esa manera cumplida, hay coyete perinino, nendibetama vive Música 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 Música